Bienvenidos, presenta Piggy Wig Pumba, muy bien No me gusta Entonces, a ver Cambiamos de look, claro que si A ver, el estilo, el estilo John Travolta Se ve chistoso Hey Al estilo afro No Allá voy Allá va No, al estilo Heidi No No, no, no No Salió volando Uy Ay Oh Oye Oh Oye Interesante Se ve bien Hey, ya viene el rey Listo Ya llegué Wow A ver Adelante Ok Regla número uno Durante Ok Continúe Regla número dos Oigan Regla número tres Oigan ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿Qué pasa? ¿Qué le hicieron? Ay no Pumala Los blues son un desastre Adiós Ay ¿Eh? Continúe Regla número Regla número cuatro Los tamales Son totalmente legales En mi reinado Traducido por el otro vato Pero presentado por Romeo Era al revés Que chistoso Lalo Lalo ¡Gracias!